Somos un grupo pequeño porque con las condiciones es imposible, pero estamos muy contentos por la oportunidad, porque año pasado no fue posible y hoy sí hemos podido venir. Un grupo de nuestros queridísimos residentes, familiares, que son pocos, unos trabajadores y los demás se han quedado porque no podemos venir todos. Cruz Blanca, aquí en Ceuta. Para pedir por todos ustedes y por todas las familias que nos protejan. Ha sido una emoción muy grande porque llevábamos el año pasado que no pudimos venir a nada y este año me ha dado una emoción grandísima. Está preciosa la Virgen. Le he pedido por un hijo mío que se me ha muerto con la dichosa infección esta que hay, con 65 años. Pero bueno, hay que pedir por él para que la Virgen lo tenga en su gloria. Está muy bonita. Tenía muchas ganas de verla a ver porque está mala y la Virgenita ahora está preciosa, preciosa, preciosa. Y como siempre vengo con mis nietos, pero pienso que los de la floristería pensaban que tampoco, porque me he traído los últimos claveles blancos que tenía. En la hermandad del Rocío la verdad que nos falta esta cita, esta fronda floral a nuestra patrona y bueno, pues desear que la Virgen de África interceda por esta ciudad, por todos los caballos y que a título particular, pues la verdad, pues venimos a pedirle muchísima fuerza para mi cuñada a ver si esta noche nos puede dar la alegría de traernos una medalla olímpica a nuestra ciudad. ¿Y tú cómo te llamas? Carmela. Carmela, ¿habéis venido otros años? Sí. Pedir por esta ciudad que falta nos hace, de que se acuerde la Virgen de su pueblo y aunque nos protege, pero en estos momentos tan difíciles que está pasando Ceuta, ahora nos hace falta que nos es una manita. Como todos los años, esperando el día que llegara el día y es una pena que estemos con la pandemia todavía y pedirle a la Virgen por todos nosotros y por la salud del pueblo. Que se arreglen estos problemas, que tantas criaturitas que en fin y al cabo están sufriendo y que las tenemos nosotros aquí, que esto se pueda resolver y que podamos disfrutar de la ciudad como siempre hemos disfrutado y que estas personas puedan alcanzar también su felicidad, que también tienen derecho, que todo se pueda arreglar. Pues yo vengo después de...